Se confirmó que el futbolista Gastón Ávila dio positivo al testeo, por eso se lo repitieron y en la repetición le dio negativo. Por precaución no lo van a convocar para jugar mañana ante de Lanús aquí en la Bombonera. El equipo miel ruso lo va a definir en las próximas horas. El probable tiene a Esteban Andrada, que ya volvió de estar con la selección de Scaloni como arquero. Por derecha Jara, los centrales pueden ser Lisandro López, Ollán Paoli como primer marcador central, Zambrano por izquierda más en la mitad de la cancha, Maroni como doble 5, Pulpito González junto a Capaldo Cristian Medina por izquierda, Ezequiel Changuito Ceballos, Ovilla y adelante Zárate con Guanchope Ávila. Ellos serán los atacantes por el centro de la ofensiva zeneise para recibir a Lanús. Este viernes Boca jugará frente al conjunto Granate y a las 16.30, a las 4.30 de la tarde van a recibir el trofeo por ser el campeón de la Superliga Argentina y las medallas del campeón para todos los integrantes del plantel. También para aquellos que ya no son parte del equipo que iré técnicamente Miguel Egerruso, que jugará este viernes con Lanús y la semana que viene visitará a Inter en Porto Alegre ante el conjunto brasileño por la ida de los octavos del final. La última noticia es Cristian Pavone, está acá en la Argentina, se encuentra en Córdoba, en su pueblo, en Izacate, descansando. Los Ángeles Galaxy debe hacer una muy buena oferta para que sigan los Estados Unidos, sino desde el primero de enero será jugador de Boca nuevamente. Recordemos que el pase pertenece al zeneise. Aquí en La Bombonera, mañana Boca, jugar un nuevo partido.